... ...pues se va a encontrar una serie de obras... ...que parten todas, tienen un nexo común de unión... ...que es que tienen un formato periodístico... ...han sido publicadas en medios de comunicación... ...en la vanguardia en este caso... ...y que tienen todo un desarrollo más allá del papel prensa... ...más allá de lo que han visto publicado... ...quienes lo conozcan... ...y que se desarrolla en diferentes formatos... ...y en diferentes soportes... ...van a encontrar desde animaciones en vídeo... ...obra gráfica, originales... ...además estamos hablando de una infografía muy sui generis... ...la metodología de la infografía... ...que se utiliza habitualmente en ciencia o en periodismo... ...pero aplicada a unas temáticas muy personales... ...hay una que es un viaje que realicé yo por Estados Unidos... ...hace un par de años y que lo fui marcando... ...con quemaduras de los cigarrillos que me iba fumando... ...y a partir de esos datos que recogí... ...expliqué toda esa historia, ese viaje personal... ...también hay otra que se puede ver que es la relación entre dos amantes... ...que se van comunicando mediante mensajes SMS... ...son historias muy íntimas utilizadas mediante los datos... ...de infográficos.